Tras más de dos meses en ejecución, finaliza la campaña Juana Conmarada en la que se efectuaron 15,397 acciones policiales, 416 aprehensiones, dos casos de dinero incautado, 12 por contrabando y droga, además 8 armas de fuego, 93 municiones decomisadas y 4 vehículos recuperados por agentes del Servicio Nacional de Fronteras a través de su Brigada Occidental que comprende las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Desde este lunes 6 de marzo entró en desarrollo la campaña Solidaridad por medio de la operación Hermandad basada en fortalecer la seguridad, los asuntos civiles y protección del medio ambiente. Hemos querido desarrollar lo que es la campaña Solidaridad dándole continuidad una vez finalizada la campaña Juana Conmarada, comenzamos con esta campaña Solidaridad. Tenemos tareas específicas y objetivos trazados ya que van conforme a la planificación de lo que es la campaña Solidaridad sobre la limpieza de playas, las integraciones, más integrarnos a las comunidades que están dentro de nuestras áreas operacionales y también esforzados en lo que es el medio ambiente. Dentro de nuestras operaciones, lo que conlleva a la tala indiscriminada y a la minería ilegal que son ilícitos, cada vez que detectamos estos malos procedimientos los ponemos a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Salud también participarán directamente en estas acciones. JR News enfocando la noticia. JR News enfocando la noticia.